Una niña vivía en Cundinamarca. Y él le dijo que no podía llevarse a su muñeco de papito. Ella muy enojada la llevó escondida de la mamá. La mamá no sabía. Porque obviamente ella pensaba que la niña solamente era por jugar. Pero de verdad sí lo trajo. Como lo trajo, la niña no se resistía para jugar con él. Cuando jugó con él, vio que su juguibugui tenía algo rojo escondido. Y luego lo vio. Y entonces se lo comió. Ella sin pensarlo dos veces, sentía un dolor de barriga. Porque obviamente ese deseo comía daños químicos. La niña empezó a salir las caras de una bruja. La niña llorando y llorando fue para el colegio. Porque la mamá le dijo que no lo trajera y no la obedeció. Entonces, como no la obedeció, entonces decidieron ponerle un castigo a la niña. Le dijeron que si no se quedaba quieta, no iba a tener que la muerte toda la vida. Ella llorando, dijo que bueno que iba a hacer caso. Pero en realidad no sigue haciendo caso. Antes la madre, lo que ya no hacía caso. Y se llevaba a los dos esos escondidos para el colegio o se robaba la plata de ella. La mamá cansada de esto, lo que hizo fue vender a la niña con un señor que vivía en la calle. El señor vivía en la calle y entonces, entonces la señora se asustó, ya que al ver de que el señor de la calle se estaba comiendo a la hija de ella. Cuanto que la señora no tenía por qué un buen presentimiento, pero lo dejó. Y además el señor le dijo que iba a la niña, que si se podía comer. Y la señora le preguntó, pues de que sí, si ya le podía la población. Ya que ya no le quedaba una otra lección, pues dejarla. Porque si no la dejaba, ella lloraría. Y pues lloraría, lloraría. Y entonces, cuando llegaron, llegó diciembre, ellos tuvieron diez hijas. Y entonces la señora estaba muy feliz al tener diez hijas. Pues ya conste que la señora estaba bien viejita. Entonces le preguntó a la madre, ya que sus diez hijas le preguntaron. Mamá, ¿tú viste esa otra hija que no fuéramos nosotras? Y ella le respondió, ¿por qué decían eso? Y dijo, ya les dije que no vieron películas de terror. Y ella le respondió, no mamá, no vimos películas de terror. Si no, que escuchamos a una niña diciendo. Mamá, 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 mamá. La señora se asustó, porque obviamente ella tuvo una hija. Y las niñas la vieron escuchar. Entonces ella dijo, vamos a mudarnos de la casa. Ellas no entendían por qué, pero no se mudaron. Luego la señora, que de que se hayan mudado, las niñas, la historia les cambió. Ellas ya no escuchaban esos murmullos. Y entonces cuando, a los quince años, ya yéndose para la universidad, le preguntaron a la madre. Mamá, esas voces que escuchamos, ¿de quién eran? Y además, ella les dijo, ya que ella era más vieja que ellas. Dijo, hijas, yo tuve otra hija antes de ustedes. Y esa hija, se la regalé a un señor de la calle. Y pues se la comió, y eso es lo que ustedes estaban escuchando. A ella. Entonces las niñas salieron a correr, ya que no querían que la mamá la vayera y que el señor de la calle se las comiera. Apenas un señor que estaba en la calle, las vio correr, les preguntó que por qué corrieron. La señora, señora les preguntó que por qué, por qué, por qué, el actor. Señora. Señora. Hola, yo me llamo Marcela Arena. Y les quería contar la parte 2 de, de, las niñas y el vagabundo. Pues las niñas salieron a correr, ya que vieron que la mamá, la mamá, ya se contó la historia de que ella vendía a la hija en la calle. Entonces, ellas salieron a correr, ya que no tenían otra opción de que ellas las vendieran. Entonces, un señor de la calle las vio correr, y entonces les dijo, hola muchachitas, ¿por qué corren? Y entonces ellas vieron de que él tenía sangre, tenía un cabello de una niña. Ellos dijeron que si una señora la había vendido a una niña. Y ahí les dijo que sí, que por. Entonces dijeron, esa era nuestra hermana. Y pues tenían otro opción. No, yo no voy a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me dejan? Mi papá no me deja. Oiga, ya ando grabando un video de este pendejeando. Eh chicos, esta es una interrupción de este pendejo de Samuel, perdón. Perdón, pero es que este chino está pendejeando. Es el perro. El perro, qué cariño. Mire, 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 si quiere le muestro que voy a ayudar. ¿Quién es él? Estoy grabando, este pendejo. Por si no sabía. El hijo. Su hermano es rarísimo, pero. ¿Qué? Su hermano. Mire, estoy así todo bien. Porque ahorita yo no vi que salió y no, ya no sale. No, pero ya me entré porque ya me dejaron tirada. De que usted, usted me deje por ahí tirada porque usted siempre se sube. No. Y además que ahorita me tengo que ir para hoy acá. Entonces estoy aprovechando. Y mañana me toca ir, mañana me toca ir a tu pendejo. El perro, yo qué voy a saber. El perro, ¿quién me lo va a tirar? Bueno, chicos, perdón. ¿Quién es el pochito ahí? ¿Quién es? Bueno, es lo que quiere cantar en la serie, perdón. Bueno. ¿Quién es? Pues las niñas salieron a correr, entonces el señor le dijeron, ellas dijeron, esa era nuestra hermana. Entonces el señor dijo, pero ustedes se ven más deliciosas que su niña. Y entonces, y entonces, entonces las chicas se pusieron en la hermana. Entonces las niñas se asustaron y se reanudaron, mientras el señor pudo dejar de las perseguir, diciendo que tiene más hambre y que quiere comer a las niñas. Y entonces, ellas gritando, la policía les escuchó y les preguntó. Y entonces, ellas llorando le dijeron lo que pasaba. Y les dijo que si estaban bien. Y ella les preguntó, porque es que no ve que una bóndola se está siguiendo. Y después dijo, le dijo al señor. Pues el señor les dijo, pero si ahí hace años murió un señor. Y vivía en la calle. Las chicas, muy confundidas, abrazaron al policía. Y el policía no entendía por qué. Y les dijo que si estaban bien. Les volvió a preguntar. Ellas llorando le respondieron. Respondieron que si las adoptaba. El policía, como con cara de loco, les respondió que sí. Y entonces, cuando el policía le respondió que sí. No tomó más elección. Y llorar. Y entonces, llorar. Para parte 3. Hola. Yo me llamo Marcela Carana. Y hoy les quiero decir una historia. Ese era el fin de que les contó mi hermana. Es que somos las 10 niñas que contamos todo eso. Pero bueno. Apenas vamos otras dos. Necesitamos que nos escuchen ustedes tres. Bueno, comencemos. Y nos quedamos con el señor policía. Ya que él era muy buena gente. Y bueno, como el señor era muy buena gente. Decidimos decirle al señor que nos llevara a su casa. Entonces nos llevó a la casa de ella. Y pues nos quedamos impresionados ya que él era un millonario. Elegimos a un buen padre. Ya que no teníamos otra elección. Y pues bueno, la única elección era esa. Bueno. Eso. Escuchemos unos pasos que venían de Medellín. Escuchemos unos pasos que venían de Medellín. Ustedes se van a preguntar cuál Medellín si estás en Colombia. Pues sí. De Medellín. O sea, el lugar mío. Yo tengo un poste de Medellín. O sea, por eso es que venían de Medellín. De Medellín. ¡Auchis! Sí. Me preguntó mi padre que por qué estaba triste. Y asustado. Yo le dije que mi poste de Medellín tenía... Tenía luces y alumbraba como raro. Y pues él miró el poste de Medellín y él se alumbraba. Y él le dijo que pues que no era nada. Y quedándose con los ojos como locos. Como que asustado. Entonces, de eso yo me asusté. ¿Cómo pudo? Dijo mi papá. ¿Cómo pudo el poste lo alumbrar? Si este poste me lo dio el rey de Navidad, ¿cómo puede alumbrar? El señor me dijo que alumbrara. Y bueno. Pues no, 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 no le importó. Mi papá dijo que mejor lo ignorara. Yo le dije que pues bueno. Ya que no tenía otra lección. Que ignorarlo. ¿Cómo pudo el poste de Medellín? Yo estaba cantando esa canción. Mientras escuché algo en mi habitación. Que decía. Era el timbre de la puerta de afuera. Y la abrí. Sí señora. Saca Matías, hace chichín. Entonces. Chicos, perdón por la interrupción. Porque es que mi mamá está como que. Porque se van a ir de viaje. Obviamente. Bueno. Sigamos. Bueno. Pues entonces. Cuando yo me enojé. Me enojé. Me enojé. Clique para la parte. Cuatro. El Amor está無 devenir. No. Cheсп Mosca. Mi encouraging. Margarita Laitre. Esquenco. Claire.